Muy buenos días mi querido Cristian, saludos al señor alcalde y lo mejor del mundo para ustedes adelante porque tenemos detalles en directo de las opiniones y a ver que nos cuenta el señor alcalde de Ipala. Tres kilómetros. Míratelo, míratelo, ya está, de boxeador. Ahí está con él, mirá, qué bueno. Ay, Dios mío, yo tengo miedo, compañeros, estoy ya acá ubicado en el cuadrilátero que vio, pues, justo entrenar a 3K. Estuvo acá pasando horas y horas, estuvo esforzándose, sudó la camiseta y ahora está preparado para esta pelea en la noche. Bienvenido. ¿Y cómo te sientes? Estás a instantes, pues, de enfrentarte con Neto Brand, la pelea del año que toda la gente está hablando. Muy buenos días, la verdad es que me siento contento, agradecido con Dios por la oportunidad de vida que nos da. Estamos esperando ansiosamente la hora de subirnos al cuadrilátero y por fin dar a conocer lo que aprendimos en esos dos meses y medio. Quiero también que le des a conocer a todas las personas que se aproximan, la gente que viene de afuera, porque viene mucha gente a disfrutar de la pelea, incluso viene gente de Estados Unidos, me estuvieron escribiendo en las redes, que se acercan ya a Ipala para poder disfrutar de esta pelea. Se estuvo mencionando que no había agua, que no había dónde estacionar y todo. Dile a todas las personas que todo está preparado para que disfruten de esta noche y de la estadía acá en Ipala. Creo que sí, la verdad es que es bien triste saber que hay medios que únicamente se dedican a desinformar. Quiero decirles y aclararles que Ipala es el único pueblo, el único lugar en el cual nosotros nos sentimos contentos y orgullosos, porque tenemos cubierto el agua, hasta en la comunidad más lejana tenemos agua potable. Es Ipala el único, ¿verdad? Para decirles también qué boletos hay a la venta. Está la estación de Todo Ticket, un kiosco de Todo Ticket en la entrada del Colisea, donde van a estar dándole los boletos a las personas que todavía no han adquirido sus boletos. Tenemos boletos suficientes, vengan, disfrutemos, porque esto va a ser un gran evento, una gran pelea, donde nos vamos a dar duro, pero muy duro. Y la máfer se dejó mal informar, hombre, por eso no se quiso bañar. Yo sí me vio que el agua abundaba a morir. Quiero que le muestres a la gente, pues, esto que ya tienes, el diseño de 3K. Date la vuelta para que todos vean. Miren, ya está más que listo. Esta noche usted no se puede perder la pelea del año acá en Ipala, que esto va a estar increíble. Envíale saludos a la gente del estudio, porque las chicas están vueltas locas en toda Guatemala. Incluso Mayrobis, que ya está casada, mirá, es golosa, es algo alegre. Creo que sí, un saludo muy especial para todas las chicas del set. Lástima que no pueden venir, pero espero que lo estén disfrutando desde la comunidad de sus hogares o desde los asientos en los cuales estén viendo esta gran pelea. Excelente, más adelante nos vamos a enlazar de nueva cuenta con ustedes, porque les quiero contar que me voy a acercar al lugar donde todos los ancianitos se acercan y disfrutan de sus alimentos gracias a estas obras sociales que se están llevando acá y para que juntos conozcamos el trasfondo también social que se va a hacer con todo lo que se recaude en esta pelea. Continuamos con Más en Nuestro Mundo, chicos. Vamos a estudios. Yo me quedo acá, él no tiene que entrenar, pero lo voy a noquear. Cristian, te van a partir la mandarina en gajos. No te estés metiendo a cosas que no debes. Gracias, Cristian.